Gracias, diputada. El presidente de mi bloque, cuando se expresó, lo hizo con tanta sencillez, tanta claridad, tanta fuerza, que creo que puso en este recinto la historia de los barrios populares y la necesidad que tenemos de dar una respuesta. Yo en realidad estoy mirando desde aquí a las organizaciones, a los representantes de los movimientos, a los compañeros y compañeras de la CETEP, del Movimiento Popular La Dignidad, La Poderosa, el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, y muchas organizaciones que aún habiendo resuelto en su lugar, en su territorio, en su barrio, se han sumado a esta tarea que significó generar las condiciones para que hoy estemos aquí. Y hago esta mención porque hay un barrio, por ejemplo, que es muy emblemático, en Chipoleti, y los compañeros de la Dignidad ya habían conseguido la expropiación de ese barrio, años y años la estuvieron peleando y ya la habían conseguido, y sin embargo se sumaron a este desafío que fue hacer el relevamiento. Digo desafío porque no era sencillamente sumarse a una tarea, a un programa, a un plan, era empezar a confiar en que la construcción que iban a hacer podía llevar a dar una respuesta concreta, de verdad. Y así fue, estuvieron relevando primero con algunas dificultades, en forma luego muy organizada, y cuando empezaron a ver los resultados, creo también que eso los acicateó, se consolidó el esfuerzo, y vino el primer resultado, que fue lo que muchos dicen peyorativamente, no es nada, el certificado de vivienda familiar. Es muchísimo, es muchísimo para aquellas familias que han estado durante años viviendo la zozobra del desconocimiento, del ninguneo, de no poder reclamar un servicio, una ambulancia, un carro de bomberos, el camión recolector. Y ese certificado de vivienda fue también un elemento que para los propios elevadores en contacto con su barrio consolidó esta tarea. Y empiezo de ahí porque en realidad hoy estamos acá porque hubo miles de hombres y mujeres argentinas que marcharon infinidad de veces reclamando tierra, techo y trabajo. No es que esto empezó hace 10 días o la semana pasada, es una lucha que viene de largo, pero que ahora se pudo sistematizar y ahora han logrado la unidad de los movimientos populares en la calle y han llegado con una gran marcha federal a este recinto, y han penetrado estas anchas paredes del Congreso y han podido llegar a este recinto. Ustedes han construido la oportunidad. Se han planteado en los debates previos, si bien hay una decisión de todos los bloques de no estar afuera de este logro, y es una gran suerte, es un gran logro de ustedes, se han planteado algunas dudas que quizá sería bueno poder aclararlas. Una de ellas es que este proyecto no resuelve integralmente las necesidades socioambientales, socioambientales, sociocomunitarias y de la vivienda. Es cierto, es absolutamente cierto. Ahora, muchas veces, plantear la integralidad de un problema nos impide dar el primer paso, y el acceso a la tierra es el primer paso. Y ese paso hace décadas que se está reclamando y nunca se dio. Ahora estamos dando ese primer pequeño gran paso que es regularizar los barrios y las ocupaciones existentes, reconocerlos y regularizarlos. Seguramente van a venir otras luchas, porque hay que mejorar esas viviendas, hay que garantizar esa infraestructura. Van a ser otras luchas seguramente y vamos a darle continuidad. También se ha planteado en este recinto que por qué la expropiación, si hay otras formas. Claro que hay otras formas. Yo me pregunto por qué no se han desarrollado las otras formas. Y en algunos casos sí se han desarrollado como muchos de los barrios que ya han resuelto gran parte de su problema. Por usucapión, por prescripción administrativa, por compensación de deudas, por supuesto que hay otras formas. Ahora, la expropiación es el mecanismo más rápido que exige menos elementos probatorios y es más concreto. Y también, una cosa más, las provincias, creo que se ha dado lugar a todos los planteos correctos que han hecho las provincias. Se han planteado los convenios necesarios, se ha planteado la coparticipación en cuanto a los aportes en la infraestructura que va a hacer falta. Pero también es bueno decir que aquella provincia que quiera desarrollar este mismo programa en su provincia también puede hacerlo. Nadie impide que pueda avanzar en una expropiación, como lo han hecho muchas provincias. La mía, por ejemplo, hemos expropiado muchas veces y hemos generado condiciones de acceso a la tierra. Está muy excedida. Estoy muy excedida. Bueno, quisiera pedir a todos los bloques que esta ley salga por unanimidad y que hoy podamos irnos con esta media sanción y con la alegría de haber trabajado con un problema que es realmente acuciante en nuestro pueblo. Gracias, Presidenta. Gracias, señora diputada.